El tenista mexicano Gerardo López Villaseñor opuso resistencia, pero al final fue superado y eliminado del Abierto Mexicano de Acapulco al caer en set seguidos ante el estadounidense Marcos Girón en el duelo que cerró la actividad del Grand Stam en el primer día de competencia. López Villaseñor fue superado por parciales de 6-4 y 7-6 ante Girón luego de una hora y 35 minutos de acción. Jerry no fue el único mexicano en despedirse este lunes, pues Miguel Ángel Reyes Varela quedó fuera en la modalidad de dobles junto al venezolano Luis David Martínez en una hora y 22 minutos de acción.